Oye, 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 perro Díaz, ¿acaso viste el nuevo trailer de Poppy Playtime? Chapter 4 no puede ser... ¿Pero qué? En serio, acaba de salir un trailer oficial del Chapter 4, ¡guau! ¡Guau, increíble, Kata! Así es. ¿Cómo se hizo posible? ¿Cómo se hizo posible? ¿Cómo puede suceder? Sí, antes era Kata, pero ahora va a ser otro personaje nuevo. ¡Ay, sí, ya lo quiero conocer! ¡No puede ser! ¡Ay, sí! ¡Guau! Sí, sí, sí. Y me ha contado por ahí mi diosito el... Mi diosito, ¿no? Mi diosito me ha contado el prototipo. Me ha contado de que está a punto de llegar a la ciudad de los Smiling Cris. ¡No puede ser! ¡Eso dice que hay que recogerlo! ¡Vamos al bus! ¡Vamos! Sí, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás volando? Tranquilo, estás muy emocionado, ¿cierto? Pero escúchame, no voy a permitir de que vayas al bus así. ¡Hueles horrible! Vente aquí a la piscina, vas a bañarte rápido. ¿Qué te pasa? ¡Ay, no puede ser! ¡Plan! ¡Guáñate! Y sacúdate, ¿vale? No quiero que vayas todo impresentable a conocer al nuevo personaje. ¡Ya está! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Vamos! ¡Ay, chicos! Realmente estoy muy emocionado de tener nuevos amiguitos aquí en los videos. Y bueno, vamos a tener al nuevo personaje del Chapter 4. Así que todo el mundo dejando su like para más videos y suscribiéndose, chicos. ¡Va a ser increíble! ¡Várate! ¿Qué pasa? ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué es esa cosa? ¡Hola! Espera. No tiene... ¡No se le ve la cara! ¡Cállate! ¡No seas así con el nuevo personaje! ¡No seas así con el nuevo personaje, grosero! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú eres el nuevo Smiling Critter? ¿Hola? No se te escucha, ¿sabes? ¿Qué tal? No se le escucha mucho. Creo que es un poco tímido. Bueno, tímida. ¿Qué le pasa? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy yo. Sí, yo soy la nueva Smiling Critter. ¡Espera un segundo! ¡Tú eres una ovejita! ¡Sí! ¡Meh! ¡Eres una ovejita! ¡Así es! ¡Meh! ¡Y mi nombre es Babachops! ¡Babachops! ¡No puede ser, chicos! ¡El nuevo es...! Espera, ¿dónde se metió Dog Day? ¿Qué le pasa? Dog Day, ¿dónde estás? ¿Qué le pasa? ¡Es escondido abajo del bus! Creo que se fue. ¡No puede ser! Estoy viendo abajo del bus y ni siquiera está aquí. ¿Qué le pasa? ¡Babajo del bus! ¡No es cierto! Bueno, Babachops, escúchame, no te preocupes. El Dog Day es muy tonto, ¿sabes? Pero yo soy Karnap. Soy el mejor Smiling Critter. El más chido de todos los Smiling Critters. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Me comentaron que tú fuiste el mandado por prototipo. ¡Así es! Y que lo decepcionaste, ¿no? Pero ajá. ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! O sea, yo soy su favorito de prototipo, ¿ok? No te confundas. No te preocupes. Cuando lleguen mis demás amigos, vamos a conocer a los favoritos. ¡Eh! ¿Qué le pasa? Bueno, chicos, es un poquito de losera, ¿no? Pero ante todo es un poquito... ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Aló! ¡Karnap! ¿Qué pasa, Dog Day? ¿Qué pasa, Karnap? Sí, amigos. ¡Vengan! ¡Eh! ¡Eh! Espera, tus amigos. ¿Los Nightmare Critters van a venir próximamente a la ciudad? ¿En serio? Así es. Van a venir a la ciudad en el transcurso de esta semana. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Estamos tan cerca al chapter 4, Dog Day! ¡Escuchate eso! ¡No puede ser posible! ¡Así es! Pero escúchame, Karnap. Ok, de hecho, sí. ¿Qué pasa? Tengo que confesarte algo, ¿sabes? Esa oveja que es nueva en la ciudad, la verdad que se me hace muy linda. Y creo que me encanta, me ha gustado. Y creo que va a ser mi novia. ¿Pero qué dices? ¡Nosotros yo! ¡Y nosotros dos! ¡Tú caes! ¡Tú y yo terminamos! ¡Por favor, Karnap! Eh, oveja, ¿puedes deshacerte de este perro? Eh, no. ¿Qué? Les iba a decir esto, vengan. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, sí. Este, oye, perro y gato, ¿pueden ir extendiendo de la isla? Es que mis amigos van a necesitar dónde vivir, ¿saben? Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, hay un par de casas que podemos demoler, ¿no? Sobre todo la de ese pollo, que es un cuadrado, ¿sabes? Claro que sí. Eh, bueno, escúchame. Eh, eh, oveja. Doctor, déjame con la oveja. Quiero privacidad. Es mi momento. ¿Qué te pasa? Me ha fruto el corazón, Karnap. No te quiero volver a ver. Yo tampoco a ti. Chao. Ay, hola, oveja. Este, como te decía, ¿no? Yo soy Karnap, este. Soy el gatito moradito más bonito de aquí. Y la verdad, quiero decirte que eres tú en hermosura. Y que me gusta. Así que tú y yo podríamos casarnos y tener hijos, nena. ¿Qué te parece? Me gusta esa idea. Así que yo mejor me voy a instalarme por otro lado. Cuídate, gatito. Adiós. No puede ser. Pero, no puede ser, chicos. Me acaba de romper el corazón el nuevo personaje de los Smiling Creators. Pero no se preocupen que en los próximos videos la voy a enamorar. ¡Guau! La verdad que eres muy bueno haciendo pastelitos, perrodias. Eres demasiado bueno. Claro que sí. Muchas gracias por decirme que soy muy bueno. Porque sí soy muy bueno. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que, manito? Pacha, que pacha, pacha, que pacha. Ok, amiguito. Qué bueno que eres bastante bueno haciendo pasteles. Porque el día de hoy tenemos la misión de repartirle pastel a todos los Smiling Creators. No puede ser. No he hecho tantos pasteles. Solamente tengo uno. Así que exijo que solamente le traigues a uno, ¿no? No, no, no. La verdad que no, amigo. Prepara para todos. ¡Rápido! ¡Preparación! No, no puede ser. Tengo que sacar del almacén. Acá están todos los pastelitos. No puede ser. Eres muy bueno preparando. Pensé que ibas a preparar todo tranquilamente. ¡Guau! Esto, el otro. ¡Vamos! ¡Yam, yam, yam, yam! Yo no sé qué estás haciendo. Estás copiando todo. Bueno, ya tenemos los pastelitos. No pasa nada. No, escúchame. ¿Qué estás haciendo como loco? Golpeando todo el lado. Bueno, chicos. Antes de continuar este video en donde el día de hoy le vamos a repartir pasteles a todo el mundo. Quiero que dejen su like, se suscriben y comenten la palabra mágica la cual va a ser. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser, amigo? ¿Cuál va a ser, perro días? ¿Qué te pasa? ¿Llorar? Va, chicos. La palabra mágica de este video va a ser llorar. Comenten llorar y les daré un corazoncito en los comentarios. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? En el verso tuyo. Ah. Escúchame. Bueno, ya tenemos los pastelitos. Ahora solamente hay que elegir a quién le vamos a repartir primero pastel. ¿Qué dices? A Hopi Hopscotch. A Hopi. Vamos a repartirle un pequeño pastelito a la señorita Hopi. Y ya. Perfecto. Aquí déjanselo. Se entrega. Ahí está. Listo. Vale. ¿A qué más le repartimos ahora? Alcana Bébil. Alcana Bébil. Perfecto. Vamos a su casa a ese señor. Alcana Malvado, chicos. No, 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 no. Ña, 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 Ña. Les vamos a entregar un gran pastelote. ¿Un pastelote? Ahí está. Ahora, ¿qué le entregamos? Ahora hay que entregárselo a... Canna. ¿Cómo que a Canna? A mí no. ¿Qué te pasa? A Bugafán. No, Bugafán no. A otro que esté más cerca. ¿Qué te parece a Piqui Piggy? Sí, sí, sí. A Piqui Piggy. A Piqui Piggy. La, 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 la. Es que es la va cercana, ¿sabes? Vamos a Piqui Piggy. La puerca va a comer un pastel. Pastelita, pastelita, pastelita. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Ahora vamos a hacer el Kikin Chicken. Kikin Chicken. El pollo súper chido. Vamos a hacerle este pastel. Este pastelito. Y vámonos. Qué buena sorpresa para todos, ¿eh? Y ahora sí. Y ahora. A Puby Virgo. Vamos a su casa. Ven por aquí. Ay, no puede ser. Canna, que no he preparado todos los pasteles. Ahí está. Ahora las emociones de intensamente también hay que darle, ¿sabes? ¿Cuántos pastelitos te quedan? Me sobran tres. Una para Canna, ¿no? No, no, no. ¿Qué Canna? ¿Qué Canna? ¿A Player? ¿Qué tal? Bueno, escúchame. ¡A Bluey! Ah, chicos, no sé si sabían, pero las emociones intensamente viven por aquí. Así que un pastel también para las emociones. Ahora la casa de Bluey. A Bluey, para Bluey. La casa de Bluey que hace tiempo no lo vemos en los videos. Bluey. Bueno, acá está un pastelito. Me queda uno último. ¿Quién está faltando entregarle? ¡A Crasticón! ¡A Crasticón! Pero... ¿Y para Bluey? Entonces quítale a Bluey. No lo veré. ¡Corre, corre! ¡Saca uno más de tu bolsillo! ¿Qué te pasa? ¡A Crasticón está de viaje! ¿No sabías eso? Si Kraft tienes en su casa, entonces podemos entregarle este gran pastelito delicioso que preparaste tú con todos tus conocimientos y tu receta mágica a Buafan. ¡Así es! Ok, pues cuidado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puede ser posible. Este perro es increíble. ¿Qué le pasa? ¡Perfecto! Ok, vamos a entregarle este pastelito. Ven acá, perro Díaz. ¿Acá estoy? Ahora sí. ¡Bubafan! ¡Ey! ¡Sale, sale de acá! ¡Sale, sale! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Me vienen a interrumpir! ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esto? Oye, ¿esa no es una mina? No es una mina, es un generador de energía y estoy muy ocupado, así que no molesten. ¡Sale! ¡Pero hay tu pastelito! Sí, acá hay un pastelito para ti. ¡Mira lo que hago con tu pastelito! ¡Mira lo que hago con tu pastelito! ¡Mira lo que le está pisando! ¡¿Qué le pasa eso?! ¡¿Qué le pasa eso?! ¡Sí! ¡Mi esfuerzo! ¡Te odio, bufa! ¡No me piensan! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡No quiero tu pastelito, tonto! ¡Vámonos! Debe ser porque está ocupado y no quiere nada de pasteles. ¡¿Qué le pasa, Dog Day?! No sé qué le pasa, qué le sucede. Mejor vamos a tu casa. ¡Ay, si no hubiera querido el pastel, mejor hubiéramos comido nosotros! Yo estoy muy hambriento, ¿sabes? ¡Sí! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no puede ser! Igual se está haciendo de noche y tengo demasiada hambre. No puede ser, no tengo nada por aquí. ¡Ay, chicos! ¡Buafán se pasó! Estaba tan ocupado que ni siquiera le importó el pastel. ¡Pero no te preocupes, yo tengo mis pancitos! ¡Ah, bueno, pan deliciosos! ¡Están calenticos! ¡Qué riquitos! ¡Ayuden! ¡Ayúdenme! ¡Ayuden! ¡No debí crear esa cosa! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Escuchaste eso! Parece que Buafán necesita ayuda, pero no hay que ayudarlo. Fue un grosero, fue un grosero. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué dices? ¡Es un Smiley Creeper! ¡Pero piso el pastelito que le regalamos! ¡Imagínate si Buafán no está en nuestra vida! ¡Es verdad! ¡No puede ser! ¡Aunque se haya comportado mal igual nuestro amigo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Sí! ¡Aléjate! ¡Bufán necesita ayuda! ¡Corre, Carlos! ¡No puede ser! ¿Pero qué estará pasando? A ver, vamos a revisar esta cosa. ¡Bubafá! 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 Chicos, no debí crear esta cosa. ¡Salvense ustedes! ¡No puede ser! ¡Parece que Buafá creó este pobo amarillo gigante! ¡No puede ser! ¿Qué parece si vamos a tu casa? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Hay que escondernos de Paulina! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Corre! ¡No! ¡Es muy rápida, Paulina! ¡Escúchame! ¡Tú tienes puerta en tu casa! ¡Deberías poner puerta! ¿Ahora qué hacemos? ¡No! ¡Aquí va! 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 ¡No puede ser! ¡Al parecer bubafán creó a Paulina! ¡Escapé! ¡Aaah! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer! ¡No puede ser, chicos! ¡Paulina llegó a la ciudad de los Smiling Creators! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer!